No hay momento en que no piense en ti, en tu ternura y en tu dulce voz. Solo el recuerdo que me dejó tu amor, así que viva el sentimiento de volverte a encontrar. Y quiero amarte eternamente, tenerte a mi lado, convertirme en superhéroe, luchar por lo que amo. Y solo vivo por ti, y solo pienso en tu amor, y solo tengo la luz que en tu mirada nació. Solo te pido, mi amor, nunca te olvides de mí, porque tú eres la razón por el que yo he de existir. No hay momento en que no piense en ti, en tu ternura y en tu dulce voz. Solo el recuerdo que me dejó tu amor, así que viva el sentimiento de volverte a encontrar. Y quiero amarte eternamente, tenerte a mi lado, convertirme en superhéroe, luchar por lo que amo. Y solo vivo por ti, y solo pienso en tu amor, y solo tengo la luz que en tu mirada nació. Solo te pido, mi amor, nunca te olvides de mí, porque tú eres la razón por el que yo he de existir. Y solo vivo por ti, y solo vivo por ti, y solo vivo por ti, y solo pienso en tu amor, y solo tengo la luz que en tu mirada nació. Solo te pido, mi amor, nunca te olvides de mí, porque tú eres la razón por el que yo he de existir. Te amo.